Tengo curiosidad No tengo que hacer punto Me interesa saber si hay que besar tus labios Si estás enamorado, tan decepcionado Es lo que necesito para estar contigo Tienes que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para ahora algún día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Donde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo Seré ese que te abrace mientras tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Nada que no sienta las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A lo que hay que llamar para entrar en tu mundo Lo que debo hacer para que estemos juntos Estoy interesado en cumplir tus antojos Para ahora algún día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte Dime que tan difícil es emocionarte Donde está la fila para conquistarte Dime que tan difícil es emocionarte Seré ese que te abrazo a quien te haga Seré ese que te abrazo mientras tengas frío Y que te haga cosquillas para que sonrías Y haga que no sienta las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo Lo que debo hacer para que estemos juntos Gracias por ver el video